El Museo Malvinas Un día tan especial que conmemora nuestros días de derechos soberanos pero también el sexto aniversario del museo ¿Cómo vivís desde lo que significa tu rol de Ministro de Educación este contexto en Malvinas? ¿Cómo se transmite a las generaciones venideras, a los estudiantes justamente esta pertenencia de la causa? ¿Y cómo se trabaja para poder marcar justamente este reclamo soberano que tenemos los argentinos sobre nuestras sierras malvinas? Bueno, primero la trascendencia, no solo de un nuevo aniversario sobre lo que son nuestros derechos, nuestra reivindicación sobre las Islas Malvinas, sino también de la creación del museo y en sí mismo el Museo Malvinas, no solo un museo vinculado a lo que fue el conflicto bélico de 1982 sino un museo que tiene la capacidad de relatar toda la historia una historia que permite reafirmar nuestros derechos la presencia argentina hasta la propia invasión británica en 1833 en ese 3 de enero de 1833 y lo que ha sido desde ese día de la invasión británica una política clara que ha trascendido a gobiernos a los distintos momentos históricos de reivindicación y renunciable a nuestro territorio y es donde la escuela tiene un rol fundamental en una causa nacional que también tiene un impacto en generación de la identidad del ser argentino y ahí la escuela, nuestro sistema educativo desde la educación inicial, desde el primario, desde el secundario nuestras propias universidades reafirmar esa mirada no solo vinculado a recuperar las Malvinas la administración absoluta de las Malvinas sino también el hecho de tener una mirada clara sobre lo que implica el colonialismo en el siglo XXI que afecta, en el caso de las Islas Malvinas no solo a la Argentina sino también a la América Latina y es ahí donde nuestra escuela tiene mucho que aportar para seguir construyendo el futuro y seguir reafirmando nuestros derechos de manera irrenunciable vos sabés que queríamos y hay la intención en una segunda etapa de hacer el mapa bicontinental sobre lo que es la sala donde está nuestra sala prólogo qué importancia tiene la difusión o lo que puede ser el mapa bicontinental en este contexto y en este tiempo y porque también se conoce poco que Argentina es un país bicontinental bueno, eso también tiene un rol muy importante en nuestra escuela esto de nosotros siempre pensamos a Tierra del Fuego como el fin de la Argentina y Tierra del Fuego está emplazada en la mitad de nuestro territorio si reafirmamos este concepto que somos un país bicontinental nuestro territorio sobre el continente americano pero también sobre la Antártida y ahí empieza a reafirmarse además nuestra soberanía sobre no solo las Malvinas sino también sobre todas las Islas del Atlántico Sur y también sobre nuestro mar sobre el mar argentino donde también ahí tenemos que defender nuestra riqueza y parte de eso es la propia defensa de nuestro territorio de una perspectiva bien amplia y el hecho que la escuela pueda avanzar como se ha generado esa conciencia a lo largo de la historia de la centralidad de la Malvinización de nuestras agendas en la escuela también podrá avanzar en lo que es esta perspectiva de un país bicontinental para que realmente también se haga algo presente en toda la perspectiva de nuestro sistema educativo y por eso parte de estos nuevos mapas que ha producido el Instituto Geográfico Civil del Ministerio de Defensa que nos parece que son sumamente trascendentes para que tengan la presencia en cada una de nuestras escuelas y la última pregunta porque es un año belgraniano porque hoy y en nosotros simboliza mucho la bandera pero también es un tiempo complejo y difícil de pandemia en donde hay otros roles como el que estamos haciendo con educar tratando de ayudar a salvar vidas ¿cómo se vive y cómo sentís este contexto de Malvinas en lo que significa la pertenencia a la identidad del pueblo argentino en un tiempo tan complejo y tan difícil como el presente? Bueno, yo creo que la identidad de Malvinas como te decía es algo que atraviesa toda la sociedad y en un país como es la Argentina que es un país de paz y el propio hecho de yo viviéndolo con 6 años ¿quién no recuerda yo con 6 años en primer grado lo que fue Malvinas? y cómo uno vivió no solo el 82 sino cómo vivió uno el proceso de recuperación de la democracia cómo una de las cuestiones que más tiene grabadas en su tránsito por la escuela es el mapa quizás más querido que es el mapa de las Malvinas donde trabajábamos donde nos reafirmaba esta identidad nacional me parece que eso también para nosotros es una marca indeleble que es positiva que nos llama a la reflexión y que reafirma también cuál es el camino de cara al futuro para recuperar nuestras islas que particularmente yo creo por supuesto que es a partir de las vías diplomáticas del diálogo pero principalmente en transformar como lo ha hecho otros procesos políticos como lo ha hecho la gestión de Néstor y Cristina reafirmándolo siempre como un proceso no solo argentino sino latinoamericano y en aquellos momentos donde América Latina vivía un momento de exuberancia de profundo diálogo de nuestros países de enorme compromiso de Brasil del enorme compromiso histórico de Uruguay de Chile de cada uno de los países sudamericanos eso también nos permite acercar mucho más la posibilidad que las Malvinas vuelvan a estar administradas por Argentina y por un país latinoamericano muchas gracias muchas gracias a vos gracias gracias a vos